Tres meses después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sin tomar descanso, mostraba su preocupación por el avance, influencia y desarrollo soviético a nivel mundial. Mantener activos sus fuerzas militares era una prioridad para demostrar que eran superiores a nivel armamentístico. Además, luego de la caída del Tercer Reich, los documentos secuestrados y recursos humanos de la Alemania nazi encubiertos y llevados a Norteamérica en operaciones secretas fueron de suma importancia para el desarrollo de investigaciones científicas muy fructíferas para el futuro que hoy conocemos. Varias bases militares oficiales y confidenciales se mantenían activas para conseguir desarrollar nuevas tecnologías nunca antes vistas por el ser humano. Son muchas increíbles historias que se pueden encontrar en este periodo de posguerra, y así revivimos un extraño acontecimiento que quedó guardado en los archivos y documentación catalogados y rotulados como desconocidos, al no poder llegar a conclusiones que puedan explicar de manera racional lo sucedido. Nada de lo que a continuación se relatará puede ser explicado a menos que utilicemos conceptos relacionados a las prácticas y desarrollos de tecnología clasificada y secreta militar, o bien la participación de fenómenos extraordinarios relacionados a las percepciones de planos dimensionales, paranormales o ufológicos. Gracias por ver el video. Gracias.